Buenos días a todos, mi nombre es Claudia Núñez y en esta charla voy a hablarles sobre el procesamiento, reducción y selección de las variables ambientales. Esto dentro del bloque de datos ambientales que comenzamos en la semana 3 del curso. Este tema se los voy a presentar en dos partes. En la primera les voy a hablar del procesamiento de las variables ambientales, haciendo énfasis en la escala de esos datos. Y en la segunda voy a hablarles sobre la reducción y la selección de esas variables, teniendo en cuenta qué variables evitar y los criterios a considerar para seleccionar las variables para el proceso de modelado. El primer elemento a tener en cuenta cuando comenzamos el procesamiento de nuestros datos ambientales es que actualmente existen muchas bases de datos y fuentes de datos disponibles a las que tenemos acceso y donde podemos encontrar información muy útil a la hora de realizar nuestros modelos. Pero debemos considerar que en muchos de estos casos, esa información se puede encontrar en diferentes escales, espacial y temporal. Por ejemplo, en el caso de WorldClean, en donde podemos encontrar variables del presente o variables en el futuro y estas variables pueden estar en diferentes resoluciones. Pero para poder utilizar estas variables, lo primero que tenemos que asegurar es que todos nuestros datos estén en la misma escala. En modelado de nicho, cuando usamos la palabra escala, estamos haciendo referencia a la extensión y a la resolución de esas variables, ya sea desde el punto de vista espacial o temporal. Y como todas nuestras muestras deben estar en la misma escala, todas nuestras variables, perdón, lo primero que tenemos que comprobar y corregir es que todas nuestras variables estén en la misma extensión y en la misma resolución. Yo les recomiendo que siempre comiencen analizando la extensión y después corrijan la resolución en el caso de que sea necesario. Porque en este orden van a ganar mucho tiempo, ya que más adelante vamos a ver que la transformación de la resolución necesita más capacidad computacional. Entonces, mientras más chiquita sea nuestra área, mucho mejor va a ser nuestro desempeño. Vamos a terminar mucho más rápido. Entonces, cuando hablamos de extensión temporal, estamos haciendo referencia al rango temporal en el que se desarrolla nuestro estudio. Y Ángela Cuervo, en su charla, explicó y puso algunos ejemplos de los estudios en los cuales es importante considerar la escala temporal de nuestro trabajo. En el caso de la extensión espacial, hace referencia al espacio geográfico de nuestra área de estudio o nuestra área de calibración. Que recuerden que esa área era el lugar en el que la especie tiene o ha tenido acceso en un periodo de tiempo considerable. Esta área va a estar delimitada por coordenadas geográficas específicas. Por ejemplo, si mi área de interés es Cuba, voy a tener coordenadas norte, sur, este y oeste particulares para esa área. Y es muy importante que todas mis variables a utilizar tengan la misma extensión espacial que mi área de estudio. Por lo que debemos recortarlas todas antes de empezar a trabajar con estas. Que en el caso de mi ejemplo, con toda Cuba, todas mis variables deben estar recortadas según la extensión de Cuba. Una vez recortadas nuestras variables a nuestra área de interés, vamos a tener un área generalmente menor al área que ocupa la variable original, a no ser que estemos trabajando a nivel global. Y entonces ahí pasamos a explorar la resolución de las variables. El término resolución está relacionado con el número de píxeles y el tamaño de los píxeles que están contenidos en la variable ambiental. O sea, existe una relación entre el número de los píxeles y el tamaño. Y si tenemos una variable ambiental en un área determinada con menor número de píxeles de mayor tamaño, significa que vamos a tener una variable de menor resolución a una variable que tenga mayor número de píxeles de menor tamaño. Por supuesto la resolución va a ser mayor. Y para esto les traigo el ejemplo de Cuba, donde si consideramos la variable temperatura media anual a dos resoluciones diferentes, a 20 kilómetros de tamaño de píxeles y a un kilómetro, vemos que la de 20 kilómetros es bastante difícil determinar la sirueta de Cuba debido a que presenta una baja resolución, presenta píxeles de mayor tamaño y un menor número de estos. Mientras que en la variable de un kilómetro podemos delimitar perfectamente los límites de Cuba debido a que está formada, como vemos acá en este zoom, por píxeles más pequeños y un mayor número de estos. O sea, en la misma extensión, que en este caso es Cuba, está representada por diferentes resoluciones y teniendo en cuenta el tamaño del píxel y el número de estos píxeles. Uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta es que todas nuestras variables deben estar en la misma resolución. Pero ahora con toda la disponibilidad de datos que tengo a diferentes resoluciones, ¿cómo decido a qué resolución trabajar? ¿A un kilómetro o a 20 kilómetros o a 200 metros? Si es que usamos índices derivados de imágenes satelitales. ¿A qué resolución trabajo? ¿Cuál es la mejor? Bueno, esas preguntas tienen, necesitamos considerar varios factores para poder responderlas. Primero tenemos que tener en cuenta la pregunta que queramos responder, el tamaño de nuestra área de estudio y la capacidad de procesamiento que tienen nuestras computadoras. Muchas veces estamos trabajando a nivel global y estamos haciéndonos preguntas de patrones generales de las especies, donde a lo mejor tener mucho detalle no nos ayuda a resolver mejor nuestra pregunta. O sea, podemos responder nuestra pregunta a un grano más grueso, a píxeles más grandes y no necesitamos utilizar píxeles más pequeños porque al final lo que hacemos solamente es complejizar el proceso informático, computacional relacionado con nuestro modelo. Entonces, eso es un elemento que debemos considerar. No necesariamente siempre, la menor resolución de nuestras variables va a ser sinónimo de eficiencia en nuestro proceso. La eficiencia va a estar dada en que logremos establecer una buena relación entre el tamaño del píxel, entre la resolución que estamos usando, con el área de estudio para poder responder adecuadamente nuestra pregunta. Pero siempre recuerden que todas nuestras variables tienen que estar a la misma resolución y muchas veces tenemos variables que queremos usar para nuestros modelos que están en diferente resolución. En este caso, debemos cambiar la resolución de algunas de estas variables para lograr que todas estén en la misma resolución. Yo les aconsejo que eviten mezclar variables de diferentes resoluciones a la hora de modelar, pero en el caso de que sea necesario y que haya que cambiar la resolución de algunas de ellas, tengan en cuenta que siempre que cambiamos la resolución, se cambia la información de esa variable original y además se pierde mucha información de la que está contenida en esta. También ustedes a la hora de hacer los cambios de resolución siempre, siempre deben hacerlo de variables de mayor resolución a variables y transformarlas a variables de menor resolución, perdón. Siempre de una de mayor resolución a una de menor resolución nunca en el sentido contrario. Porque si se hace en el sentido contrario, se está generando información más detallada cuando esta de verdad no existe. Ajá. El sentido correcto es de mayor resolución a menor resolución. Donde una información detallada se promedia en información más general. Esa es la forma correcta que debemos seguir a la hora de cambiar la resolución. Bueno, ya tenemos nuestras variables ambientales en la misma extensión de nuestra área de estudio y todas en la misma resolución. Bueno, ahora vamos a comenzar a ir eliminando un poco de estas variables a empezar a reducir el número de variables que vamos a considerar en nuestro modelo. Y para esto primero les voy a mencionar algunos tipos de variables que debemos evitar en el proceso de modelado. Algunas de estas variables en casos muy puntuales, en investigaciones muy puntuales, pueden ser incluidas, pero en la mayoría y de manera general estas ocasionan problemas en el proceso de modelado o en los resultados que vamos a obtener de estos. Entonces, yo les recomiendo evitarlas. Estas son variables indirectas, las variables categóricas, las variables interactivas y variables que combinen información de diferente tipo. Ahora vamos a ver más adelante con más detalle cada una de estas. El ejemplo típico de variable indirecta es la altitud. Y ya Ángela Cuervo les comentaba en su plática sobre los problemas relacionados con incluir a la altitud como una variable en estudios de cambio de clima. Pero la altitud también es problemática desde el punto de vista espacial, debido a que dos lugares que presenten diferente latitud, por ejemplo, un lugar acá en América del Sur que esté a 2.000 metros sobre el nivel del mar, va a tener una temperatura diferente a un lugar con 2.000 metros acá en Norteamérica. Va a ser totalmente diferente la temperatura. El punto de acá de Norteamérica, aunque igual está a 2.000 metros, va a ser más frío que este que encontramos en Sudamérica, que va a ser más caliente. Entonces, vemos como la relación entre la temperatura y la altitud también va a estar sesgada desde el punto de vista espacial. Entonces, como ejemplo de variable categórica, les traigo la vegetación, en este caso, algunas de las vegetaciones presentes en Cuba. Y si le hacemos un zoom a esta zona de la región más occidental, lo vemos acá, vemos que en esta zona es predominante dos tipos de vegetación. tenemos el bosque semidecido mesófilo, que está acá en verde, y el bosque de manglar, que está acá en azul. Y vemos que tengo un registro de presencia acá. Bueno, el principal problema que está relacionado con las variables categóricas es exactamente ese. Que cuando tengo un punto que se encuentra sobre el límite entre dos diferentes categorías, ahí hay un problema, a qué categoría pertenece, a una o a la otra. Y además sabemos que en la naturaleza eso no pasa así, en la naturaleza no existe una línea que divide el bosque del manglar, sino que hay una etapa como de transición donde vemos un poco de todo y después es que vamos viendo ya la vegetación más delimitada. Entonces, eso es uno de los problemas. Y además, que una vez que tengamos un punto en un tipo de formación vegetal determinada, podemos decir el bosque, nuestro modelo va a aceptar todo este polígono como adecuado para la especie y eso no tiene que ser necesariamente cierto. Entonces, eso es otro de los problemas que podemos encontrar en el uso de variables categóricas en nuestros modelos. Las variables interactivas son aquellas variables que pueden verse afectadas por la presencia de nuestra especie de interés. Es decir, la especie puede modificar las condiciones que están siendo representadas en esa variable. Y ejemplo de estas son las variables bióticas. Ya sobre estas variables interactivas hemos hablado en pláticas anteriores y además hemos hablado de ellas en las sesiones de preguntas y respuestas. Pero sí consideraba importante mencionarlas acá como variables a evitar en el proceso de modelado. Cuando hablo de variables que combinan información de diferente tipo, estoy haciendo referencia a la variable temperatura media del trimestre más húmedo, temperatura media del trimestre más seco, precipitación del trimestre más cálido y precipitación del trimestre más frío. Como vemos, estas variables mezclan información de temperatura y de precipitación. Y según lo que plantea Escobar y colaboradores en el 2014, esta combinación provoca que en estas variables se vean anomalías espaciales, lo cual afecta a nuestro modelo. Yo los invito a que revisen para que tengan más detalles sobre estas cuatro variables y los problemas que presentan, que revisen el trabajo de Escobar y colaboradores en el 2014, donde ellos tienen más detallado este tipo de problemas. Y ahora vamos a comenzar con qué grupos de variables podemos seleccionar para hacer nuestros modelos. Y para eso vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. La pregunta a la que queramos dar respuesta. Eso es un elemento muy importante a la hora de seleccionar nuestras variables. Las variables que queramos incluir van a depender mucho de lo que queramos respondernos con nuestro modelo. Otro de los criterios es la historia natural de las especies de interés. La historia natural de las especies de interés en muchos grupos es bastante escasa y tenemos que tratar de trabajar con lo que tenemos. Pero hay muchos grupos en los cuales esta historia natural es bien conocida. Y es muy importante que cuando hagamos modelos de distribución de las especies y tengamos muchos grupos de especies muy diversos y no seamos especialistas en todos, tratemos de vincularnos o de relacionar a nuestra investigación especialistas en el grupo porque su conocimiento de la historia natural es muy importante a la hora de tomar muchas decisiones a lo largo de todo el proceso de modelado y de la interpretación de los resultados al final. Entonces eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta acá para la selección de variables. Además debemos tener en cuenta la correlación y la contribución de cada variable a ese modelo. Ya con Angela vimos algunos elementos relacionados con la correlación. Aquí vamos a profundizar un poquito más de eso un poco más adelante. Y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la opinión del investigador. Muchas veces el investigador debe tomar la decisión de incluir o eliminar una variable. Y ya vamos a ver en la siguiente diapo un ejemplo sobre eso. Entonces en cuanto a la correlación con Angela, habíamos visto que niveles altos de correlación entre nuestras variables van a duplicar la información que estas tienen, que estas nos están aportando en el modelo y además innecesariamente nos van a aumentar la complejidad de este modelo. O sea, tener más variables no significa que nuestro modelo va a ser mejor. Eso no es una regla que se va a cumplir siempre. ¿Está bien? Entonces no nos dejemos engañar por eso y tengamos cuidado a la hora de incluir muchísimas variables y medir la correlación. Es muy importante evaluar esa correlación. Además vimos que la correlación entre las variables va a depender de la resolución de estas y del área de estudio en la que estemos trabajando. Por lo tanto, cuando hagamos análisis de correlación entre las variables para hacer un trabajo determinado en una resolución X y en un área X, vamos a tener las variables adecuadas que no estén correlacionadas para ese estudio en particular. No es que ya tenemos nuestras variables para hacer todos los estudios en todos los lugares y a todas las resoluciones que se nos ocurran. Siempre tenemos que evaluar la correlación antes de hacer cualquier estudio. Y habíamos visto que existían diferentes métodos para evaluar esa correlación. Vimos con Ángela que había métodos tradicionales en los cuales podíamos mantener la identidad de las variables con las que estamos trabajando. Y había métodos multivariados, ordinales, en los cuales perdíamos la identidad de esas variables. Y que el uso de estos métodos varía de acuerdo al objetivo que tengamos en nuestra investigación. Pero ahora, ¿cómo hacemos esta correlación? ¿Cómo hacemos esta selección de las variables? Acá les voy a presentar un ejemplo de Cuba. En el caso de Cuba, como área de estudio, a una resolución de un kilómetro en las variables. Voy a usar las variables de Walkling. Y quiero obtener la distribución de esta polilla endémica de Cuba. Ya, entonces, para eso yo tengo que considerar tres elementos. Tengo que considerar la correlación que existe entre las variables ambientales, cómo contribuyen estas variables al modelo, que es esto que tengo acá, y la opinión del investigador teniendo en cuenta la historia natural de las especies de interés. Esos tres elementos están interrelacionados entre ellos. Y es bastante difícil separarlos, tomar una decisión solo teniendo en cuenta la historia natural, o tomar una decisión teniendo en cuenta solo la correlación o solo la contribución de las variables. Tienen que estar los tres bien relacionados, y tenemos que ir manejándolos los tres en el momento de seleccionar las variables. En el caso de la polilla y en mi área de estudio, que es Cuba, acá yo calculé la correlación para las 15 variables de Walkling, ya que eliminé las cuatro que tienen, que combinan información de temperatura y precipitación, recuerden, entonces aquí tengo las 15, donde en rojo están representados, acá, las variables que se encuentran correlacionadas entre sí, con un valor de correlación mayor a 0,8. Y aquí se las tengo resumidas. Bio 1 está correlacionada con bio 10, con bio 11 y con bio 5. Bio 3 y bio 4, por ejemplo, son las únicas que no se me quedaron correlacionadas con ninguna. Acá está. Entonces aquí ya tengo la información de qué variables están correlacionadas con cuáles. Y luego hago un análisis de Jackknife para ver la contribución de todas estas variables a mi modelo. Aquí lo tengo. En este caso yo hice mi análisis de Jackknife en el Maxen, pero podemos hacer otros análisis y usamos otros métodos para evaluar la contribución de nuestras variables. Y ahora voy a ir analizando cómo es la contribución de mis variables al modelo. Y de acuerdo a eso voy a ir viendo si esas variables están correlacionadas. Y si están correlacionadas, entonces, de acuerdo a la historia natural que conozco de la especie, voy a ir eliminando una y manteniendo la otra. Por ejemplo, acá analizo que bio 14 y bio 17 están aportando bastante, tienen una buena contribución en mi modelo. Y cuando voy a ver si estas variables están correlacionadas, veo que bio 14 y bio 17 están correlacionadas entre sí. Y esas son variables que hacen referencia a la precipitación del mes más seco y del trimestre más seco. Entonces, teniendo en cuenta la historia natural, la precipitación es lo importante para mi polilla. Y cuando veo acá, la variable bio 14 tiene un mayor aporte debido a que si se quita esa variable del modelo, el modelo se afecta un poco más. Por eso yo como investigador voy a decidir mantener bio 14 y eliminar bio 17. Acá está, la rayita significa que la elimino, y el cuadrito azul significa que me voy a quedar con ella. Y así sigo analizando. Voy a ver las siguientes variables en aporte. Ese es bio 2 y bio 5. Y voy a analizar de esas variables si estas están correlacionadas entre ellas o con bio 14 que fue con la que decidí quedarme. Bueno, no está correlacionada, por lo tanto en teoría puedo quedarme con las dos. Además, según la historia natural, el rango medio diurno de temperatura es importante para mi polilla, porque es una polilla diurna, y la temperatura máxima del mes más caliente también es importante. Entonces, en teoría, esas son variables que pueden servirme y ser bien informativas a la hora de modelar mi especie. Así sigo analizando las diferentes variables de acuerdo al aporte y de acuerdo a su nivel de correlación, y voy manteniéndolas o eliminándolas. Voy a pasar, así voy decidiendo, hasta que ya tenga revisadas todas mis variables. Al final, podemos ver que me quedé con unas 6 variables que tienen un aporte considerable en el modelo y además que no se encuentran correlacionadas entre sí y de cierta manera tienen importancia biológica con la especie que estoy considerando. Ahora, ya tengo estas 6 variables, acá tengo el análisis de Jackknife para mis 15, y ahora voy a hacer ese mismo análisis de contribución, pero solo teniendo en cuenta las 6 variables que me dieron potenciales para hacer mi modelo. Y acá lo tengo, solo con estas 6 variables, pero ahí cuando lo hago, noto que BIO13 es una variable que me está aportando muy poco a mi modelo y que además si quitamos BIO13, si quitamos BIO13, nuestro modelo no se va a afectar mucho. Entonces vamos a eliminar BIO13 y tratar de ver que tal va nuestro modelo solo con estas 5, y es lo que les presento acá abajo. Si vemos acá, me pasa algo similar a lo que me pasaba con BIO13. Acá BIO3 me está aportando poco y además cuando lo elimino, el modelo no se afecta. Por lo tanto, eso me da la idea de que a lo mejor BIO3 no es tan importante para mi modelo. Bueno, ya yo sé y hago de nuevo esta contribución solo considerando las 4 variables hasta aquí. Si se fijan, yo solo estoy teniendo en cuenta la contribución y bueno, la contribución de las variables porque ya sé que ninguna de estas variables está correlacionada entre ellas y además que tienen alguna importancia biológica para la especie de acuerdo a su historia natural. Entonces acá vemos en este último resultado que tenemos que tengo 4 variables. Que BIO4 parece que no me está aportando mucho, pero si la eliminamos, vemos que nuestro modelo sí sufre. Por lo tanto, aquí me dice que puedo tener una combinación bastante robusta de variables. Pero eso no significa que ya yo me voy a quedar solo con estas 4 variables y que voy a eliminar estos grupos de variables anteriores que fui obteniendo. No, eso significa que tengo 3 posibles grupos de variables que son buenas para la modelación de mi especie. Ya después en el proceso de evaluación de nuestros modelos que vamos a ver en conferencias posteriores a esta, vamos a ver cómo es muy importante tener varios grupos de variables como esto, que acá tenemos 3, 1, 2 y 3, para probar diferentes configuraciones del programa de modelado y en dependencia de eso, entonces seleccionar cuál es el verdadero grupo de variables adecuadas para modelar mi especie. Bueno, entonces hasta aquí vimos ese ejemplo en el caso de que estuviéramos considerando como área de interés Cuba a un kilómetro y como especie de interés a una poliendémica de Cuba. Pero, ¿qué pasaría si ahora yo considero la planta hospedera de esa polilla que está distribuida no solo en Cuba, sino también en toda esta gran región del neotrópico? Bueno, en este caso también vamos a evaluar la correlación de esas variables. Recuerden, en rojo están los variables que están correlacionadas a valores mayores de 0,8 entre sí y aquí tenemos la lista de esas variables, con cuál está relacionada a BIO1, con cuál está relacionada a BIO10 y así. Ahora, si comparamos la lista de variables correlacionadas, aquí tenemos las 15, ¿ya? Para solo el área de Cuba y toda el área de Cuba con el neotrópico, perdón, vemos que las correlaciones varían. Entonces, eso es la prueba de que siempre, siempre tenemos que medir correlación antes de comenzar a hacer nuestra selección de variables con un grupo de variables predeterminadas, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que BIO1 está, en el caso solo de Cuba, está correlacionada con BIO10, BIO11 y BIO5. Pero, cuando ya consideramos, además de Cuba, toda esta parte del neotrópico, además BIO1 está correlacionada con BIO6 o BIO12, por ejemplo, en el caso de la planta, está correlacionada con BIO2 y BIO16. Pero BIO12 acá nada más está correlacionada con BIO13 y BIO16. O sea, hay diferencia en qué variables se correlacionan con cuál, teniendo en cuenta el área que estemos considerando. Entonces, mi llamado es siempre, siempre, siempre evalúen correlación antes de comenzar un estudio. Porque nada más que cambiemos un parámetro, esos niveles de correlación van a cambiar. Y ya por último, tenemos que tener en cuenta la opinión del investigador. Y ahí, en el caso de la selección de las variables, todo está bien mezclado. Como vimos, es importante tener en cuenta la historia natural y a la vez la correlación y a la vez la contribución. Pero la opinión del investigador es muy importante. Cuando tenemos dos variables que tienen una contribución similar y que están correlacionadas, pero que las dos son igual de importantes para la especie, teniendo en cuenta su historia natural, entonces ahí es la opinión del investigador el que dice, ok, las dos son importantes para la polilla, las dos están aportando bastante en mi modelo, en la elaboración de mi modelo, pero están correlacionadas. Por lo tanto, no me puedo quedar con las dos. Yo como investigador voy a decidir eliminar una y solo mantenerme con esta otra. Entonces, es muy importante. Bueno, ya solo me queda agradecerles por su atención y recordarles que deben enviar sus preguntas relacionadas con esta plática y con las otras que tienen esta semana hasta el miércoles a las 12 de la noche por el link de este formulario que tenemos acá, ¿ya? Entonces, muchas gracias otra vez y nos vemos en la sesión de preguntas. Gracias. Gracias.